¡Llegaron exigiendo el pago de horas extra! Pancartas en mano. Cerca de 20 trabajadores de la empresa Cacinelli realizaron un plantón en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, para exigir que investigue un presunto abuso laboral. ¿Ustedes qué están reclamando en esta fase? Estamos reclamando las labores de las 12 horas que le ríe Cacinelli, que es donde trabajamos nosotros. Estamos reclamando las 12 horas obligatorias que nos dan. Nosotros trabajamos y acá queremos que verifiquen, Sunafil verifiquen. Según afirman los manifestantes, el ente fiscalizador conoce de las presuntas irregularidades. Somos más o menos una aproximada de 150, un aproximado, pues, de trabajadores. Pero aquí estamos en el sindicato. Estos documentos, Sunafil ya estaban en la... Estas son resoluciones ya... Estas son las pruebas que han sido pagadas a algunos trabajadores. Aseguran que han intentado conversar con los directivos de la citada firma, pero no ha sido fructífero. Hicimos conversado, pero no nos dan solución. Ahora acá tampoco hay solución. No sé, algo de estar... Como dice mi compañero, basta los favores. La empresa pertenece a los murgias. Por su parte, representantes de la empresa Cacinelli, de manera extraoficial, negaron abusos laborales y anunciaron que vienen preparando un pronunciamiento sobre el particular, el cual será difundido en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!